Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Que luego que me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Me pones de un amor extraño con cada luna llena de mis Pero ahora lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero así que no es así que no es así que no es así que no es así